Salamanca Hoy, en Mundo Camp, la voz y el estilo de Rafael Farina Hoy, en Mundo Camp, la voz y el estilo de Rafael Farina Mundo Camp, la voz y el estilo de Rafael Farina Mundo Camp La voz y el estilo de Rafael Farina Mundo Camp, la voz y el estilo de Rafael Farina Salamanca Campero Toro Torito Piero Divisa y Biblia Blanca Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, cuando te quiero Ay Mi Salamanca